La idea principal del proyecto es averiguar qué materias primas usaban, en particular qué colorantes usaban y qué mordientes usaban. Mordientes, la molécula que usan para anexar el colorante a la fibra, para unirlo más firmemente. Lo que se sabe hasta ahora es que los colores rojos provenían de plantas y provenían también de la cochinilla, un insecto que se alimenta de una especie de tuna. Los colores azules provenían de una planta también, el índigo. Los colores amarillos y verdes son más difíciles de predecir un origen. Se supone que son de origen vegetal y los verdes eran producidos en general por combinación de azules y amarillos. Los colorantes rojos son unos pocos, dos, tres, cuatro. Los colorantes azules, uno, dos, tres, cuatro. Los colorantes amarillos pueden ser centenares. Entonces, la gran dificultad del proyecto, en efecto, es determinar los orígenes de los colorantes amarillos. En general, teniendo la planta de donde va a salir el colorante, uno haría un extracto, un extracto acuoso normalmente, ¿verdad? Era el solvente que se conocía, que se tenía en esos momentos. Y ese extracto acuoso contiene las moléculas de colorantes. Lo que nosotros hacemos es preparar un extracto acuoso a partir del tejido, del textil, y analizarlo con un sistema que primero separa los compuestos presentes en ese extracto, y luego los identifica, les asigna una estructura. Dicho en términos muy simples, parece simple, pero es una cosa que puede llevar mucho tiempo en lograr determinar las moléculas presentes en esos extractos. Encuentro que es un proyecto fascinante. Es un proyecto que con datos que son esencialmente muy simples, porque finalmente lo que tú obtienes es que a este textil, a esta fibra teñida, está asociada a una molécula. Eso nos lleva a asociar esa molécula con un recurso natural. Y eso nos lleva a pensar de dónde habrán obtenido ese recurso natural los habitantes de esta zona. Porque lo que ha sucedido hasta ahora es que los colorantes rojos y azules que han sido identificados en textiles de esta zona, en épocas prehispánicas por cierto, no provienen de lo que es ahora Chile, sino que provienen de lo que ahora es Argentina, Bolivia, Perú. Entonces te plantea la pregunta, bueno, ¿cómo lo obtuvieron? ¿Cómo se las arreglaron? ¿Qué dieron a cambio? ¿Te fijas? Luego viene el problema de esas fibras textiles teñidas de rojo con un colorante que provenía de Argentina, lo que ahora es Argentina. ¿Los teñieron aquí, teñieron las fibras de los camélidos de aquí, de este altiplano, importando el colorante? ¿O importaron la fibra teñida en una madejita? O sea, son preguntas que parecen simples, pero te llevan a reconstruir la vida en el pasado. Y eso es lo fascinante de este tipo de proyectos. Muy contento, muy agradablemente sorprendido de las instalaciones, de los depósitos que tienen y de las condiciones en que tienen los objetos arqueológicos. Encuentro que el equipo de personas lideradas por Osvaldo Rojas es de lo mejor que uno puede imaginar, realmente. Lo digo con toda franqueza y honestidad. Hemos encontrado brazos abiertos y sonrisas para cada uno de los problemas que hemos planteado. Y fíjate que no ha sido del todo lineal el proceso, porque como sucede frecuentemente en ciencia, uno se plantea una pregunta, se plantea una forma de abordarla, hace un experimento, cree que ese experimento va a resolver la pregunta y resulta que uno tiene que dormir, pasa la noche y la pasa en vela. Y habré hecho el experimento adecuado o si he hecho el experimento adecuado, ¿a dónde más podría ir? Y lo que nos ha pasado ahora es que empezamos a muestrear los textiles ayer. Ayer creíamos haber muestreado todo, o sea, extraído nuestro. Y vinimos aquí en la mañana y pensamos que era necesario volver a muestrear esos textiles. ¿Qué esperarías tú de la persona que busca en los depósitos, los textiles, que se preocupa de traernos las cajitas? ¿Esperarías una sonrisa? No, pero fue lo que obtuvimos. Fantástico, lo haremos con gran voluntad, con gran dedicación. Fantástico.